Acá la tenemos. Bueno, pase, pase. Amaneció el adicto. Y eso, no se lo reprocho. Ya que estamos en invierno. Hoy hay más y más de ocho. Política en el tapete. Por supuesto, no me extraña. Ya que todos se dedican a sus cierres de campaña. En el teatro español no encontró lugar mejor. Nacho Torres para cerrar campaña gobernador. Mientras don Juan Pablo Luque fue a presentar sus avales. Y convocó en Comodoro a cuatrocientos profesionales. Y la ciudad petrolera en un ranking lo evidencia. Entre las diez municipios con la mayor transparencia. Por otro lado, hoy día ya está todo encaminado. Le estoy hablando de las urnas que hoy inician su traslado. Otro capítulo se abre. Me pareció pertinente mencionar declaraciones de Alberto, el presidente. Dijo que a su gobierno de todo le ha pasado. Afirmó que solo falta que le lleguen los marcianos. Pero todo, la política. Hay más cosas al momento. No solo aumenta el dólar. También hay otros aumentos. Parece que es del 50 el porcentaje a aplicar. Le estoy hablando de la carne. Que de nuevo va a aumentar. Nacía Mick Jagger hoy. 1943. Rockeritos como este. Seguro no habrá otra vez. Por eso la mezcla de hoy es el trago Rolling Tone. Con una copa ya está. Va a correr la maratón. Fabrillo Calderi. Me encantó. Me encantó el trago Rolling Tone. 80 Pirú lo compra el...